Tiene que cambiar en favor de cualquier persona. Colombia leading the way at the halfway mark of the first swimmer. Colombia liderando, incrementando su ventaja ante sus competidoras. Colombia liderando, incrementando su ventaja ante sus competidores. Colombia liderando, incrementando su ventaja ante sus competidores. Colombia liderando, incrementando su ventaja ante sus competidores. Colombia histoire which consumers of the world are squarely around. Y Perú, Perú del Jardín, siete, apretándolo. Y Perú, Perú, Perú. Y Perú, Perú, Perú y ¡Suscríbete al canal! 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 Colombia están tratando de obtener un momento poderoso como el gol está casi seguro, casi garantizado Perú y Puerto Rico duquenlo para esa medal ¿Qué color quieres? ¿Qué es lo que? ¡Taking the gold medal is Colombia! 8 minutes 51 seconds 87 It looks like Perú will get the silver as the space in the pool has run out for Puerto Rico Perú 9.69 The Bronx Puerto Rico 9 minutes 15.67 Continuamos con la categoría de 13 y 14 años para varones Relevo 800 metros libre Carril 2 Perú Mosto Cune Calderón Barrientos Aniel Buchholz Serpa Eusebio Carril 4 Puerto Rico Romero Serrano ¡Gracias!